Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 20 de agosto, estamos en el live donde yo siempre hago o la recreación de un diseño o hacemos un diseño juntas, pero esta vez sí decidí hacer una recreación. Yo les dije a muchos de ustedes que lo que íbamos a hacer es que ustedes me iban a programar o me iban a etiquetar en las imágenes o en los nail art que les hubiera gustado y que les gustaría que yo replicara. Y pues resulta que varios me enviaron diseños, este diseño. Entonces se lo voy a mostrar justamente, para poner mi computador y podérselos mostrar y poderlos también tener a la mano para yo trabajar con él. Todos los diseños que hacen las niñas de la H-Team son muy muy buenos, realmente son fantásticos, pero en este caso ganó, pues no ganó, varias me enviaron este. Miren esto, es el de mi lunatas, es súper súper lindo. Hola Mile, ahí está Vivi, digo, ahí está Vivi. Hola a todas, bienvenidas. Ahí está, bueno, voy a recrear esto, entonces, ¿qué es? Es un degradé, hay dos degradés, miren, de azules a blanco, hay este de azul a rosa, de azules a claritos. Acá hay simplemente una reversa y hay varios reversos que además son increíbles. Porque, a ver si me dejan ver, fíjense que los tonos, usa varios tonos en la misma figura. Entonces el reto está, wow, está fuerte. Entonces voy a comenzar ya, obviamente porque donde no inicia ya, no alcanzamos a trabajar esto. Yo de aquí tengo mis acrílicos, mis pinturas. ¿Se pausó? No puede ser. He tenido muchos problemas de internet hoy, hemos tenido... Hemos hablado con varias... Sí, está pausado, me están viendo. Ay, carajo. No, están bien, me están bien. Me están viendo. Acá no, acá no está pausado. Ah, bueno. Ay, ese no, ¿qué significa? ¿Está bien o está pausado? Ah, bueno, no, está bien. Listo. Entonces comenzaré porque está súper largo este diseño. Yo ya me adelanté, bueno, tengo mi base negra, pero pues apliqué... Voy a limpiar el lente. Ya ve que está sucio. Listo. Yo apliqué blanco sobre ese negro que tengo allí. Fue en blanco de stamping, así rápidamente. Y voy a comenzar con los degradés, pero antes de hacer el degradé, obviamente voy a usar pillow. Ya saben que uso el My Sweet Pillow, que es el protector de cutícula. Esto lo pongo alrededor de las uñas, antes de maquillar. Y no tengo los colores exactos que Vivi usó para su diseño, porque no tengo un azul oscuro. Me acabo de dar cuenta que no tengo ningún azul oscuro. Entonces voy a usar, realmente voy a usar solamente estos tonos. Sí. Entonces uso el Pillow. ¿Qué tal? Recuerden que aún están disponibles los kits para quienes no han aprovechado o a lo mejor están esperando como todavía convencerse de comprarlo. Están disponibles en la página o en el Whatsapp. Recuerden que si van a usar algún código de descuento, deben usarlo en la página web. Vamos a quitarle esto que tiene ahí, como que me molesta. Vamos por acá. Este y muchos otros diseños que tiene el H-Team que son hermosos, son los que ustedes van a poder hacer apenas les llegue el kit a su casa. La idea también es que ustedes hagan sus propios diseños creativos y nos etiqueten o pongan el hashtag heidi, heidi, heidi. H la cocedora. Y con el hashtag, pues muchas podemos ver qué fue lo que propusieron. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a usar esta partecita del degradé. comencemos con los azules que va de azul a blanco acá hay otro azul bueno vamos a usar este voy a usar esmaltes de stamping porque además solamente con una pasada es súper fácil como que es muy muy fácil de aplicar no sé si hoy lo activaste pero ayer no se podía comprar el pincel no, el pincel está agotado el pincel está agotado así que no pues no, no se puede comprar listo vamos con uno dos, yo creo que además las uñas de Vivi son más largas vamos a ver hola Maleja Yoleida bienvenidas no, el mantel tampoco está listo, vamos con este ahí está mi primero si ven que solo con una pasada ya no es necesario como hacerle nada más lo mismo voy a hacer con este aquí si pues que bueno es un poco de residuo entonces si le voy a pasar rápidamente un poquito más de esmalte pero no es necesario como aplicar demasiado si ven como con una aplicación ya lo hace con los esmaltes tradicionales también lo pueden hacer solo que obviamente pues depende de lo traslúcidos que sean a veces van a necesitar que apliquen varias capas si el diseño que voy a hacer hoy es un diseño original de Milunatas arroba Milunatas tienen que ir a conocer todos los diseños porque son espectaculares realmente es que es una cosa increíble todo lo que hace bueno todas las niñas realmente hacen unos diseños súper espectaculares vámonos con esta parte pero acá voy a usar otro otra espumita ¿qué dices caro? no el tapete no está disponible no no tenemos el combo pony está desactivado hasta donde sé a no ser que caro posiblemente lo que me estás lo que estás viendo son kits que están en fuera de Colombia y haya tal vez algunos kits con algunos esmaltes algunos manteles no estoy segura pero que yo sepa en Colombia no hay hace mucho rato desde marzo claro pues lo que te digo puede ser que sea el combo este está un poquito en diagonal y creo que tiene mucho clarito es más fucsia vamos por acá bueno a veces me ocurre esto yo creo yo sé que a muchas les pasa eso que su espumita como que les comienza a soltar ay lo odio yo tengo estas pinzas y rápidamente voy recogiendo por suerte este degradé que tengo yo acá ay miren lo que acabo de hacer ay este degradé que tengo yo acá tiene textura ahora entonces bueno es que en Ecuador Venezuela Perú Panamá bueno todo el resto de Latinoamérica no es que no queramos la verdad es por pues no sé DHL simplemente envió un comunicado diciéndonos que no se iban a hacer envíos de hecho desde Canadá no se hacen envíos a Colombia entonces bueno estamos poco fregados ahí en ese punto pero antes hacíamos envíos a todo el mundo esperemos que por la pandemia pues pase pronto listo ah bueno nunca lo he hecho sabes nunca he hecho eso de mojar la esponja siempre lo olvido algún día la quería creo que no nunca lo he hecho porque nunca lo hago se me olvida pero voy a probarlo algún día voy aquí a quitar todavía estoy quitando como unas partecitas que odio ah no te da la opción de compra si caro no es que ese salió acá pues como metí la uña voy a ponerle otra vez un poquito porque pues lo acabo de dañar no está el blanco no lo voy a hacer en este porque fue lo que se me dañó a ver no si me hizo falta el blanco no la mojo ok bueno no prefiero o sea te creo porque tú eres experta en degradez así que no la mojo porque no me está haciendo ya ahora sí listo entonces pues pasamos otra aquí otra capita saquemos esto de nuevo con paciencia si no tienen una pinza así pues con una corta cutículas lo que sea si hago muchos toques ok dejaré de hacer tantos toques perdón no lo vuelvo a hacer listo bueno voy a cortar donde estamos un pusher ok tengo dos pusher y no encuentro ninguno así es ya encontré uno limpio la esponja con cinta pegante antes de usarla si crees que tiene polvo no sabes que no es polvo eh caro es la misma esponjita como que se va deshaciendo miren y volví y dañé esa parte bueno entonces aquí lo voy cortando muchas de ustedes me dicen pero es que cuando levanto el pilof se va el esmalte se queda miren hace esta operación como que se separa del pilof muchas veces se queda otras veces pues simplemente se levanta a veces ustedes me dicen se levanta y no se quita no pues no se preocupen no es grave lo más importante es que ustedes no hayan dejado el pilof sobre las uñas para que obviamente no se vaya a levantar el esmalte listo ahí está luego pues hago mejor limpieza ajá bueno pues hay hay miles de técnicas cada una tiene que encontrar la suya pues yo lo hago así y a veces me funciona mejor que hoy ajá pero bueno vamos a ver eh entonces miren esto es lo que a veces muchas me dicen que se les levanta y les queda sobre las uñas entonces pues bueno no es tan grave simplemente esa partecita que ya está seca se levanta y ya bueno yo hago termino de hacer la limpieza después y ya eh Giselle toca arriba en los comentarios gracias se ve relajante oh que linda jajaja listo entonces aquí en este punto yo lo que veo es que ayer hablé con Vivi y ella usó el brillo cósmico yo no tengo el cósmico tengo este tornasol que creo que tiene más vamos a ver si tengo algo más pero no los únicos que tengo ah uso este Vivi estás por ahí si tengo el cósmico y el cósmico tiene esto grande y yo veo que en tu diseño no tienes estas cositas grandes voy a verlo de nuevo no yo lo veo más parecido a este no sé no sé cómo hacer para mostrarles tengo que quitar este de acá este de acá la placa lo voy a dejar aquí y les voy a mostrar a ver si lo logro moverme un poco a ver ustedes que me ayudan eso ah el tornasol entonces sí estoy bien entonces fue este el tornasol listo es que mire es tan lindo yo creo que nunca lo voy a lograr así igualito pero vamos a ver es posible un gran reto listo vamos pues vamos rápido porque ya siento que vamos nos estamos quedando listo entonces el tornasol y ahora esto no sé qué le pasó y si torció bueno me voy corriendo apliquemos el brillo si es el tornasol si es que me pusieron un reto nivel dios bueno ella aplicó el brillo que esto fue lo que yo debía haber hecho con mi diseño el diseño que subí ayer haber puesto el brillo tornasol primero antes de hacer el estamping bueno yo sé que carme me va a regañar luego luego corrijo esos blanquitos que quedaron por ahí pero en si no le apuro no alcanzamos a hacer todo lo que hay que hacer de ese diseño listo recuerden que todavía pueden comprarlo y aprovechar el 10% de descuento con los códigos que tienen las niñas al hteam si están por ahí y quieren poner sus códigos sería fantástico para que todas las que todavía no han aprovechado pues lo tengan si menos mal ese estamping si eso si listo entonces comenzaré y tengo acá 4 5 estampadores porque me va a tocar volar vamos a ver voy cerrando todo esto o si no voy a tener hago otro en vivo es que a mi no me gusta dejar dos videos como que siento que no funciona tanto pero bueno ahí miro que hago listo entonces estas son las dos placas de la colección Need More Space esta es la colección esta es la placa Galleta de la Fortuna y esta es la placa Space Oddity o Odisea en el Espacio vamos a usar Odisea en el Espacio recuerden que con el combo Need More Space tienen de regalo el raspador la mini placa vienen las dos placas vienen los seis esmaltes además viene un tapabocas super bonito no lo tengo acá en la mano que es doble faz y además viene con el derecho de ponerle de proponer un nombre para la estrella una estrella real en el universo que es lo más chévere listo entonces voy primero vamos con el meñique a ver si encuentro el planeta es este estoy perdida hay una figura ahí que no encuentro es esta bueno de nuevo voy a girar esto para que ustedes me ayuden a identificar no sé cómo funciona pero los envivos no se pueden guardar con una serie es que ayer vi un envivo de alguien guardado y durado 90 minutos y era el mismo oye no sé eso sería buenísimo que yo pudiera hablar aquí ahora y media bueno entonces busquemos esta figura a mí me parece que ese esperen es como este h en donde se coloca el nombre de la estrella cuando se consoliden las compras lo que vamos a hacer es que les vamos a enviar un formulario a todas las personas y a todas las personas y ustedes van a escribir ahí el nombre cierto que es este pero bueno esta figura no sé cuál es si es que una hora se pasa volando esa figura no sé cuál es esa figura no sé cuál es no entonces cuál es no es esta Vivi cuál será a ver a las cuentas verificadas pues Vivi creo que voy a hacer esa porque sí se me parece o sea ese planeta me parece que sí sí pero no sé dime Vivi auxilio ahí al lado de los planetas es que hay tantos planetas bueno estoy perdiendo mucho tiempo porque no sé cuál es no solo para el Need More Space para el asteroide no Vivi auxilio bueno voy a hacer esta pero esta figura que está aquí no sé cuál es no sé si es esta no es el sol de al lado creo que es el que está al lado el planeta de la Cenefa es el planeta de la Cenefa es la tercera textura no miren que tienen razón este es el planeta de la Cenefa ok resuelto ahora este no sé cuál es a la izquierda no sé este ¿sí? sí creo que es este no esto va a estar muy difícil ay maldita sea miren lo que acabo de hacer bueno ahí figura un planeta ok vámonos vámonos rápidos y nos vamos a quedar aquí eternamente este lo recogió con rosa vámonos con el rosa un raspador esperen que no tengo nada listo raspo recojo y recogí mal entonces limpio hasta sucio el raspador el estampador y esperen quito el computador que no estorba sí la vieja confiable de estampar donde se dañó yo sé qué horror bueno vamos vamos rápidos estoy así contra reloj entonces me siento súper apurada listo recojo limpio vamos por aquí por allí listo aplícate un tris de remodoro en tu dedo no pero pues ahí se va a poner un planetita y luego pues voy a terminar de arreglar varias cosas allí pero bueno ahí estamos tenemos este y lo coloreo con este entonces vamos pues tengo mi pincel con esmalte y comenzó a llover muy duros pero no se vaya a caer la señal de internet listo vamos pues con una buena gota descargo cuál base cuál base cuál base nati esto o base en las uñas miren son las son los esmaltes pastel y este pues obviamente es el degrade que estoy imitando del diseño de mi lunatas listo ahora creo que es este de aquí creo que debí haber puesto primero el observatorio pero bueno así si a veces lo hago así goteo en el esmalte en el mismo estampador este va por acá listo vamos uno son como 18 mil ahora el observatorio observatorio yo les he enseñado que giro la placa entonces con tu ansiedad habías fracasado no vamos por acá recojo y no me gustó el raspado así que vuelvo a recoger si yo puedo por ustedes por ustedes lo hago ustedes me motivan listo vamos pues por acá no bueno mejor pero voy a quitar bueno aquí la ventaja es que yo estoy copiando el diseño original de mi lunatas entonces pues es una ventaja porque ya simplemente lo que hago es buscar los colores más o menos parecidos y los y los voy copiando entonces voy aquí de aquí dos más detalles ajá lo vamos a decir a yasmí lo máximo que alegría es la idea que tú aprendas a usar las herramientas que tengas en casa y pues a mí me gusta esta técnica y y bueno también les enseño mis productos listo vamos por ahí en mi lunatas arroba mi lunatas vamos pues voy rápidamente descargo la gota estiro vi me dijo que esto lo hacía con con pinturas acrílicas a mí me parece chévere solo que se demora mucho en secar y en este caso tengo muy poco tiempo así que me voy a arriesgar listo vamos por ahí ahora buscaré el esmalte verde buscaré el esmalte verde y con el verde viví hace como un efecto acá abajo con el respeto de todas las chicas pero si uno no aprende esta técnica de stamping con H no veo de otra manera porque ella tiene mucha paciencia para enseñar lo básico sobre stamping que bonita gracias no pero pues a veces pasa puede ser que yo no me haga explicar para algunas personas entonces pues bueno yo yo sé que pues muchas me ven y está chévere pero también si hay alguna que no se sienta cómoda con lo que yo enseño o como o la manera como lo enseño o lo que sea pues también es la posibilidad de ver otras artistas que hay muchas 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 ayer por ejemplo antiel creo estuvieron con con varias de las niñas del hteam y cada una tiene una técnica diferente una manera de explicar diferente entonces puede ser que si conmigo no te sientes cómoda fantástico no pasa nada habrá muchas otras realmente sí pero si lo estás pues me alegra mucho esa es la idea estoy usando el pincel de miti ya se me borró aquí está el de miti el de 5 milímetros el más larguito listo aquí tengo que esperar que se seque y ya mi planetica seguro ya se secó estoy haciendo esas tres entonces este planetita va por acá pero miren una cosa y por acelerada lo dañé entonces ustedes saben que si hay algo que está mal hecho pues no se estampa simplemente pues me toca repetirlo así que bueno limpiaré me va a demorar una hora solo en una uña yo creo que las próximas lo que voy a hacer es recoger todas las figuras y luego si voy coloreando al tiempo cierto eso es más inteligente entonces de nuevo por acá limpio acá de nuevo hola alexa alexa mira te invito a que veas en mi perfil varios videos allí en estos videos veamos esto en esos videos explico cómo hacer la compra listo primero no me queda tan increíble como le queda a ella pero ahí vamos ahí vamos no me juzguen ahí hay un video de donde explico cómo hacer la compra entonces si quieres pasa allí ahí explica lo de los códigos si quieres algunas de las niñas que están acá que te den algún código para que no te vayas a perder listo tengo acá si tienes razón voy a hacer eso voy a hacer eso de primero voy a recoger todas las figuras y luego las voy a colorear es verdad sí importante que pongan los códigos bien ayer muchos de los nervios estaban poniendo los códigos bastante diferentes y pues no les estaba aplicando el descuento entonces pongan el código bien y aplíquenlo tienen que ponerle la flechita moradita también que lo apliquen listo vamos a ver se seque un poquito así yo que me pongo retos con ustedes listo vamos a ver para acercarle el computador a ver si ustedes me pueden decir no es igual increíble enfoca tú eres bueno ya ahí más o menos ahí está listo pero bueno cerquita ahora si vamos con el siguiente el siguiente es la nave y otro planeta este si es este o no no es este este y lo recogió con amarillo con este amarillo todos son de stamping listo vamos pues ah y aparte hay un fondo bueno mientras tanto mientras recojo eso hay un fondo con con degrade ya lo vamos a ver está chévere está súper bonito listo voy a limpiar mis estampadores ay no vivi no me hagas sentir así no imposible nunca va a quedar más lindo que los tuyos es que ok voy a girar esto voy a recoger este de acá en amarillo y aquí me parece que ahorita lo limpio ya lo recogí ahora vamos con el la nave pues creo que echa mucho listo la nave ahí está bien y luego además hay un degrade el degrade es esta de acá de azul de este azul lila si ya me dio algún visto o sea estoy super honrada en serio soy muy feliz y este bien vamos voy a limpiar esto porque si no me puedo estar haciendo esas tres limpiemos no no tengo gripa yo sufro de reñitis alérgica y hoy ha hecho mucho frío acá entonces está lloviendo entonces siempre me ocurre que comienzo a hablar como Carlitos un poco congestionada pero estoy bien tranquilas bueno ok vamos a ver si esto me resultó si vamos pues este va directamente acá no sé si fueron los colores correctos pero ahí vamos listo luego termino de hacer limpieza pues pinceles no tengo estampador siempre hay descuento del 10% si usas los códigos de descuento entonces ahí está siempre hay promociones siempre siempre listo entonces voy a hacer esto rápidamente si yo sufro rinitis y bueno ni siquiera puedo decir rinitis rinitis ok creo que me va a demorar la hora en solo dos diseños si nos alejan pensando que es covid y no no es covid bueno ahí me parece que es con el naranja que está aplicado y voy a aplicarlo un poquito de dilusora este si se puede claro que puedes pintarlo con pintura acrílica de hecho mi lunatas me lo recomendó solo que estoy volando entonces me toca hacerlo mucho más rápido con esmaltes y estoy usando esmaltes de stamping listo planetica ahora esta parte es la que viene un poco más compleja vamos a quitar esto vamos a ver vamos con rojo si es que se demora más en secar es chévere lo pueden hacer funciona muy bien pero se demora más en secar y prefiero apurarle bueno quienes estuvieron ayer cuando cuando DAST me acompañó como les cayó DAST que tal creo que voy a invitarlo el día que le vaya a enseñar stamping les parece lo invito a un live bueno acá acá hay algo y es que Bibi le hace un efectico acá súper bonito yo acá tengo diluor entonces voy a aplicarlo por acá donde más acá atrás un pedacito y esta parte y ahora sí aplico el amarillo completo perdón si no les hablo pero a veces me concentro y no puedo o sea si les hablo comento un error listo entonces qué pasa que al momento de fíjense se ve como como una sombrita no sé a mí me da leñitis en todo el lado en Medellín también porque además soy alérgica al polvo entonces pues obviamente bueno acá vamos a aclarar este color para dar un efecto de amarillo más de un verde más claro pero acá vamos en las sombras es que estoy mirando allá abajo y aplicando y aparte tengo que hacerlo súper rápido porque estoy trabajando con esmaltes bien y ahora voy con este rápidamente me toca respirar me acabo de pasar bueno aquí me pasé un poquito vamos a ver si alcanzo a limpiar bueno listo perdón ahí van lo alcanzan a ver bien ahora vamos con el azul que hace exactamente el mismo proceso pero con blanco entonces vamos con azul blanco vamos a poner primero las sombritas creo que debía aclararlo un poco pero bueno vamos tengo visita de pajaritos no sé si lo alcanzan a escuchar listo listo das das uno es el dueño de esta nave es un artista bogotano que ayer nos estuvo acompañando en el live y tiene unas obras espectaculares que podemos recrear entonces yo les dije ayer que tenían que que cuando lo tengan oye si nylon no que cuando tengan esta esta placa tienen que hacer algún diseño de de él listo entonces espero ahora aquí esto ya está entonces este se va a ir aunque tiene una cosita y un amarillo acá que no necesito listo como esto ya está seco recuerden el truco del cleanser donde está el cleanser acá voy a quitar esto por acá voy a ponerlo allí y esta esta planetica lo voy a poner a ver no te vayas caos desastre lo voy a poner un poquito más no tan no tan en la esquina más sobre el error que cometí ahora ahí va tengo varios en este momento sobre la mesa tengo 5 aquí vamos listo voy con el cleanser si en el lado donde se dañó ahí está y bueno no como mis uñas están más cortas que las de Vivi pues voy a tocar un poquito más a la punta y presiono ahí está planetita y nave listo vamos dos ay que emoción y que horas son nos quedan 15 minutos que le aplique cleanser este siempre lo explico en las clases de básico tienen que estar en mis clases de básico bueno eso es lo que no me gusta de hacer todo tan rápido que fíjense que el brillo tornasol hace que que se daña si ahí está si con alcohol también se puede 15 que es 15 15 minutos si nos queda 15 minutos imagínense listo entonces aquí vamos de nuevo con rosado el planetica creo que es el de el de Saturno es este ahí está Naila son los martes todos los martes por acá a las 4 de la tarde es mi clase de básico si no puedes asistir a esa clase en mi en mi Instagram tengo y en mi YouTube también tengo muchos videos de básico Nailo si listo voy a limpiar de nuevo porque necesitamos acá Saturno Saturno se recogió con rosado pero el otro este Vivi cuánto confiesa cuánto te demoraste haciendo este diseño que a mí me están haciendo volar listo aquí ella lo rellena de un azul oscuro yo acá tengo este ah le está gruñendo así invocaron a a Nailo vuelvo y digo que voy a hacer algo y no lo hago listo bueno lo dejo allí y vamos a recoger el gato el gato lo recogemos con negro bien ahí está mi gatito bueno ahora este de nuevo está con blanco tiene un amarillo tiene también un naranja ahí implícito así que comenzaré rápidamente no estaba bajo presión cuánto te demoraste Vivi si no estabas bajo presión como yo pero pero estabas creando un diseño desde ceros yo estoy copiando tu diseño hay que verlo por ese lado también entonces vuelvo y mezclo acá ella le hace unas como unas partecitas acá me toca con mucho cuidado porque puedo estar dañando la figura vamos con el blanco que le hace orejitas acá chiquitas perdón ahí va y luego rellenamos todo de amarillo pero antes tengo que con un rojo que ahora son listo en cinco minutos acabo este live e inicio el otro vale tengo acá listo vamos no este pincel no lo vendo yo en este momento no tengo pinceles a la venta pero este pincel no realmente es un pincel especial pero si ustedes quieren pinceles por ejemplo nails station tiene con ella pueden conseguir unos super bonitos que también los he mostrado en los live bueno me toca no respirar técnica de no respirar ok como vamos si quedó bien el gato o si corrió si ahí quedó listo si finalizo para pintar este y guardo el live para pues es que yo no sé yo no les puedo decir a ustedes tiene que ser de tal milímetros porque es que ustedes tienen que probar cuál es el pincel que más se le acomoda yo a veces uso este de 5 o a veces uso el de 3 o a veces uno que no tienen números a veces uso el 20 ceros entonces pues es que ya depende de qué es lo que quieren cómo se acomodan al pincel pero no se acostumbren a que las clases o que por ejemplo yo uso este entonces tienen que usar este no sino ustedes exploren exploren los que los que se acomodan a su a su trazo a todo listo estos que tengo yo acá son de miti miti es una marca australiana de productos de uñas y ella me los envió ella me los regaló para que obviamente los mostrara y ustedes puedan comprarlos ella la única manera de conseguir estos esmaltes estos pinceles es en la página de miti listo tenemos gatito entonces dejémoslo secar mientras tanto entonces si si ya le va a guardar ya le va a guardar todas las que me dicen que lo guarde tienen que ir luego a comentar porque todas vienen acá muy lindas preciosas y me comentan que todo está bien y les gusta y luego cuando yo publico el video en IGTV nadie nadie se reporta y es triste listo ahí voy ahí voy ahí voy ya vamos para tres uñas y ya casi acabamos el otro live terminamos estos dos y listo si si yo como bueno ahí dicen motilarlo supongo que estás como en medellín o alguna cosa así yo lo yo lo corto le corto pelitos a los pinceles normales con corta cutícula luego les muestro otra vez mis pinceles a veces se los he mostrado pero pues bueno yo sé que ustedes no han estado en todas mis clases que se te olvida listo y vamos luego hago limpieza también vamos pues voy a ponerlo y voy a ponerlo abajo si ven que aquí dañé la punta voy a pues a camuflarlo con el gato ay lo puse muy a la derecha muy a la izquierda digo no es que de todas maneras las uñas de 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 viví son mucho más grandes que las mías listo ahora ella incluso en esa misma uña hace esta constelación entonces hagámosla a ver si me cabe y además me voy a cortar las uñas aquí si vieron que me las corté me voy a cortar las uñas entonces pues dije no voy a aprovechar antes de cortármelas hacer el diseño de mi lunatas o si no no me va a caber todo lo que ella pone en sus uñas este lo pone de esta manera ahí está listo que emoción no las 5 listo faltan 5 voy a mostrarles finalizo este live y he sudado como si hubiera corrido una maratón bueno ahí vamos ahí va voy a finalizar este voy a guardarlo me demoro 5 minutos de pronto menos y vuelven listo las espero y también las espero miren tengo esmalte en el ojo bueno ya las espero para finalizar este listo ya nos vemos